Mira esto, así se hacen las donas en Las Vegas, mira como lo hacen Están con la masa, amasándola, ya la dejaron reposar por lo mínimo unos 40 minutos Mira, y hay un molde especial, no es que las hacen así, una por una y las van doblando No, es un molde, mira las van friendo, uff loco que rico se ve esa vaina Las bañan como con leche burra creo, no se Mira, ya están listas, y ahora las bañan con un poquito de fresa loco, mira Chocolate de fresa se llama, uff Y ahora las decoran A mi las que me encantan son las de chocolate, ay la mana Mira loco, le van a dar un bañado de chocolate, mira Mira loco, tan bien Ay el courobar Y ahora las cámaras A mi laohner